En el día central de celebración de la fiesta patronal Virgen de las Nieves y la vigésima primera semana turística de Yurimaguas, autoridades y población participaron de una serie de actividades que tuvieron lugar en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, que congregó a gran número de personas. La primera acción que cumplieron las autoridades se llevó a cabo en la iglesia matriz de Yurimaguas, con la Misa Tedeum, que fue oficiada por el Obispo de Alto Amazonas, Monseñor José Luis Astiga Raga Lizarralde. A la acción religiosa se sumaron además delegaciones visitantes que llegaron hasta nuestra ciudad. Más tarde, las autoridades se trasladaron hasta el estrado oficial que se levantó en la Plaza Mayor de Yurimaguas para la ceremonia de aisamiento de la bandera nacional y provincial, que luego dio paso al desfile cívico de las unidades que participaron. El aspecto pintoresco y festivo fue puesto por las cabezonías que pasaron frente a las autoridades. Finalmente, se desarrolló la sesión solemne en el frontis del Palacio Municipal, en el que el regidor Henry Carvajal González, en su condición de presidente de las fiestas patronales, hizo un recuento de las actividades realizadas a lo largo de los días de celebración. Con nuestros aciertos y con nuestro desacierto que hemos tenido, pero créanos que lo hemos hecho con las mejores intenciones. Pero yo quiero recalcar aquí que estas actividades hemos asumido con bastante responsabilidad, con bastante seriedad y más que todo con humildad y honradez que siempre nos ha caracterizado para que todas estas actividades se lleven a cabo con normalidad. Gracias a Dios y a la Virgencita de las Nieves que siempre nos estuvo iluminando para que estas actividades no estén empañadas de repente en actos de repente dolosos o que vayan a contra de la institución. Mis agradecimientos inmensos a cada uno de ustedes y en especial a nuestro alcalde, al profesor Edward Tuesta Hidalgo, que ha confiado en nuestra persona, que ha confiado para poder conducir estas fiestas patronales. Creo que lo hemos hecho a cabalidad y de eso estoy orgulloso y que la Virgencita de las Nieves ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que el próximo año estén celebrando de la mejor manera. Posteriormente, el alcalde de Alto Amazonas, profesor Edward Tuesta Hidalgo, dio sus palabras de agradecimiento a la población en general por su participación en la patrona de Yurimaguas. Expresar mi profunda gratitud a todos aquellos que han participado en esta actividad y que han engrandecido estas fiestas. Saludar también a la sociedad civil organizada, a los barrios, a los asentamientos humanos, a las cabezonías, por quien pido votos de aplauso de verdad. Porque según nuestros conocimientos ancestrales, esta era la forma como se celebraba en antaños nuestra fiesta patronal. Llena de derroche en medio de nuestra humildad, pero con ese trabajo solidario. Hemos ido perdiendo a través del tiempo, hemos ido mirando nuestras necesidades festivas, nuestra parte social, delegándole muchas veces a las autoridades. Sin embargo, con antelación o en tiempos ancestrales, la población, los barrios se organizaban solos para brindarle la acogida, para brindarle una feliz estadía al visitante, al amigo que viene a compartir con nosotros esta alegría. Para el año vamos a poner mucho más de nosotros porque esto se engrandezca. Cerraron el acto los representantes de las cabezonías que al compás de la música típica hicieron la entrega de los votos. Ya en horas de la noche, la imagen de la Santa Virgen recorrió en procesión el perímetro de la Plaza Mayor, para luego terminar en su morada principal, la Catedral Virgen de las Nieves. La quema de castillos iluminaba el cielo de Yurimaguas que cedía la aposta a la fiesta popular que se desarrolló en la explanada del asentamiento humano Independencia.